¡Holi! ¿Cómo están? Yo espero que suben bien Dinamitas Hoy es un día muy especial Porque me voy a salir a parrandear A bailar, a gozar y todo eso Y quiero que me acompañen en el proceso de Que me arreglo, me baño, me visto, me maquillo Y todo eso Y mientras tanto, si eso, echamos el chismecito y tal Lo primero que voy a hacer es bañarme No, lo primero que vamos a hacer es dentro de intro ¡Dentro de intro! Miren Dinamitas, tengo que confesarles Que tengo un problema con la ducha de mi casa Porque al tener, es un agua caliente Exquisita, esa súper 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 caliente Pero como no tengo el pelo corto Esa mierda se pica y tal Me estoy lavando la cabeza todos los días Y eso no es recomendable, entonces bueno, tengo un problema Pero bueno, como hoy voy a salir No importa que me haya lavado la cabeza ayer, no me regañen en los comentarios Hoy me voy a lavar la cabeza de nuevo Así que nada, me voy a bañar A ver, ya me bañé Me lavé la cabeza de nuevo, eso que rico Y caballero, miren, yo estoy grabando antes de vestirme Porque evidentemente me voy a poner la misma ropa Con la que inicié el video Porque es mi pijama, no está sucio Y no quiero ensuciar más ropa Entonces voy a vestirme para maquillarme y eso Pero bueno, para que sepan que me bañé de verdad No de mentirita Ya eso, vete para cambiarme Miren, el video de hoy no es un tutorial De cómo hay más reglas ni nada de eso Así que por ejemplo, cuando me esté maquillando Solo les voy a enseñar los productos que me he hecho Algunas cositas Bueno, Brian se cargará de editarlo Así para que no piensen que se van a aburrir Pero lo que me estoy peinando Les quería contar varias cosas La primera, miren He aumentado dos pulgadas de busto Que por eso la gente me dice que parece que tengo más tetas De culo y de muslo Y de brazo también Y he bajado dos pulgadas de panza Saben, que me medí, creo que fue antiel O sea que está haciendo efecto Tanto el ejercicio, la dieta Como lo del salón tu sueño Lo de la silueta Así que está genial Y el lunes o el martes No estoy segura todavía Tengo la segunda sesión Así que seguiremos bajando Mi propósito es que ya en febrero Yo voy a estar ready Con el abdomen plano Con el culo parado Y todo eso Así que genial Y lo otro que les quería contar Es que al parecer me va a caer la regla Yo tengo unos granos ahí ¿Puedes acercar el grano? Tengo unos granos potentes Entonces yo tengo que tapar eso Pero adivinen qué Ya tengo corrector Gracias, Kari Miren, dinamitas Yo no sé si soy solo yo O es que es una ley mundial Pero por ejemplo Yo cuando me voy a arreglar Tanto maquillar O incluso cuando voy a grabar videos Para YouTube Es una ley Yo me tengo que lavar los dientes Aunque no haya comido nada Aunque no tenga la boca sucia Yo me tengo que lavar los dientes Me tengo que sentir el sabor De la mente en la boca Para procesar Y continuar trabajando Así que me voy a lavar la boca Y ya nos sentamos directamente a maquillarnos A ver, dinamitas Esto no es un tutorial de maquillaje Cabe recargar Yo solo me voy a arreglar Bueno, que Brian se encargue De enseñar el producto Y más o menos un poquito De lo que me hago y ya Miren, Emma me dijo Y yo confío mucho En los consejos de Emma Pero lo primero que voy a hacer Es ponerme esta cinta Para que el pelo no se me meta delante Me encanta Una diadena Emma me dijo Que me hidratara la piel Antes de maquillarme Por ende lo voy a hacer Con esta crema de manzanilla De enanitos verdes Yo con los negocios De emprendedores de Cuba Para hidratarme la piel Y que el maquillaje Se quede mejor impregnado Aparte que como está Acá me arregla Tengo granitos Tengo puntos negros Ya tengo que visitar Jessica Sin Estudio Y bueno Para que no se me empeore la cara Y tal No me quiero maquillar tanto Porque Porque no me apetece Ustedes saben que yo soy más De maquillaje sencillo Si acaso refuerzo Con los labios y tal Quería aprovechar Y comentarles más o menos Por qué es la salida de hoy Bueno, vino un amigo mío De CEO de Ávila Jonathan Te mando un besote Mi amor Si estás viendo esto Y no nos veíamos Hace dos años Solo Los seguidores viejos Sabrán de quién hablo Porque bueno Nos siguen en Tropicuba Igual yo tengo aquí videos En mi canal Viejísimo Con él Y lo extrañaba muchísimo Entonces hoy Vamos a salir Vamos a ir a un bar Que la tengo cogida con el bar Porque apartando De que están muy buenos Los bartenders También están muy buenos Y bueno Una ahí Por lo menos va Y se recrea la vista Tengo que sacarme Unos pelillos de la ceja No sé si se ve Bueno Voy a poner de fondo Un reality mexicano Que empezó hace poquito Que se llama Por amor o por dinero Creo Mis dinamitas saben Que yo soy fan 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 De los realities Ah Muy importante Me regalaron este corrector De Revlon Me lo regaló Cari ¡Suscríbete al canal! Miren Miren Yo Me voy a hacer las cejas ahora Que en realidad No me las tuviera que hacer Porque las tengo hechas Tengo el powder brown Hecho Pero casi siempre me las retoco Sobre todo al final Porque con la base Y todo eso Se me van quedando Súper claritas Dinamitas Esta es la mejor parte Este iluminador Es una divinidad Yo la compré Hace muchísimo tiempo Yo me tengo que echar Muy poquitico Porque bueno Trae una cantidad inmensa Miren como se ve La textura Y es todo esto Lleno de iluminador Ni recuerdo cuánto me costó Creo que me costó 500 pesos Pero cuando 500 pesos Era Y por último El labial Teniendo en cuenta Que me hice esta cosa En los ojos Así súper Llamativa Me voy a echar algo Sencillito En los labios Creo que me voy a delinear Un poquito de rojo Y después Y después Los voy a difuminar Con un crayoncito Y Voila Terminé Mi maquillaje Según yo Está súper Excéntrico Por lo menos En los ojos Pero en realidad No está tan así Está sencillito Así que ahora Vamos a pasar A la parte más difícil Que es Vestirme Esta es la parte más difícil Del video Porque no tengo ni idea De qué coño Me voy a poner Mira Me voy a vestir Súper básiquito Me voy a poner Esta camiseta blanca Porque cuando me la pongo Con los collares Y tal De Shane Me queda genial Y aparte me encanta Como me queda Porque se me notan Muchísimo los piercings Y me encanta Que se me notan los piercings Me lo voy a poner Con este jean Que está todo roto Pero ¿Qué más da? Hay un problema No tengo cinto Sí, sí tengo un cinto Creo que me voy a poner La chaqueta de esta Porque me voy a poner Las botas negras Las botas me acompañan siempre Así que nada Me voy a cambiar Y les enseño Qué tal quedé Último paso Perfumilla Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Dinaditas Bueno Lo que queda es Esperar a que me llamen Que venga el taxi E irnos Nos vamos a un bar Y nada Les grabaré un poquito De lo que hacemos allá Lo que comemos Y todo eso Para que vean Díganme si les gusta Mija por fin Se puede barrigar conmigo No No Que Claro, porque es que no es el proyecto de Flori ¿Qué estás haciendo? Ya No, mi hija No, igual yo tampoco puedo gastar esa cantidad de dinero, está bien ¿Qué? Creo que Dale, dale, dale No hay fiesta Dale, chao ¿Qué pasó ahora, mi? ¿De qué te ríes? Ay, de pingas A ver A ver, les voy a explicar qué es lo que pasa Nosotros teníamos pensado ir al Fajoma El bar este que estamos viendo todos los fines de semana Que Capitán 10 tiene un proyecto ahí Pero el proyecto de Rony es todos los sábados Y lo pasaron esta semana para el viernes Y nosotros ayer no podíamos salir Así que decidimos ir hoy sábado y reservamos una mesa y todo eso Pero no contábamos con que no era el proyecto de Rony Y evidentemente las mesas cuestan diferente Y nos acaban de decir que O sea, la reservación por persona son 600 pesos O sea, que me vestí y me maquillé por gusto Bueno, por gusto no, porque básicamente esto es lo que hago cuando voy a salir No estoy molesta No encontré dinero Algo bueno No estoy molesta ni nada Que se note Nada, dinamitas, lo que haré es hacer reels No sé, les grabaré otro video o algo para aprovechar la producción Me tomaré un tecito Y eso Espero que el video les haya gustado O sea, lo que yo digo no hay fiesta Espero que el video les haya gustado Si vos siguen un like Y comentenme abajo algo Cualquier cosa Ah, una noticia muy importante Que esto sí lo tengo que decir Dinamitas Recuerden que Dinamitas Store La tienda está activa Así que síganla aquí en Instagram O escríbanos directamente al WhatsApp 5438-0436 Para que cargues tu blog O tu agenda Y que también tengo la agenda activa en Instagram Puedes ir a este iconito que está saliendo en pantalla Que te está marcando el editor Y ahí verás los productos que tenemos Y los puedes enviar Creo que solo tienen envíos a Estados Unidos Pero no estoy segura De todas formas tú Si vives en otro país Pincha ahí a ver si hay envíos a tu país Y nada, eso me voy Porque estoy un poco empingada Los quiero muchísimo Bye Chau Chau